Muy buenas a todos, bienvenidos a ¿Qué torneo jugar este fin de semana? Los enlaces los tenéis abajo y os tenéis que quedar conmigo hasta el final del vídeo porque os voy a contar cómo ganar un sobre de Dungeons & Dragons. Creo que os gusta jugar a la arena, este fin de semana no hay torneos grandes y además han aplazado la salida de Historic Horizons hasta el 26 de agosto, por lo que tenemos que esperar para jugar con las cartitas nuevas de Historic, las barajas nuevas. Pero a cambio, Wizards no nos ha puesto draft de tres colecciones que ya estaban en la arena para que vayamos consiguiendo esas cartitas que no teníamos y vayamos haciendo pull, que luego es importante, ya lo sabéis. Ahora mismo está Among the Remasters, que mola bastante, estará hasta el 15 de agosto, pero el 15 de agosto sale una que mola aún más, que es Calades Remasters, que estará entre el 15 y el 20, y después entre el 20 y el 26, y Core y el 26 ya sale ya en Star Historic Horizons y todos a jugar Historic. ¿Lo que os gusta es jugar al mall? Bueno, pues ya sabéis, de diferentes formatos tenemos torneos. Este fin de semana sí que hay Pioner, está el Pioner Show, que es Qualifier el domingo, al que tienes que estar clasificado, pero si no lo estás no te preocupes, te puedes jugar el Challenge del sábado o del domingo, tanto de Pioner como de cualquier formato, que hay todos los fines de semana. ¿Que lo que te gusta es Mother? Pues tienes el mismo torneo, el Show, que es Qualifier el sábado, al que también tienes que estar clasificado, y si no lo estás el domingo tienes un PTQ con dos plazas, un Super PTQ. Así que, en funda tu mejor baraja y a jugar el Super PTQ de Mother, que mola un montón. Para Legacy Vintage tenemos que esperar a la semana que viene para los Showcase Qualifiers, pero recordad que Vintage tenemos este mes el circuito Manatraverse Series, que es de Vintage y todavía lo podéis grindear, estamos a tiempo porque las finales no son hasta final de mes. Además, si os gusta Limitado, el sábado tenéis otro Super Qualifier, en este caso de formatos sellado, dos plazas para el Pro Tour, y es de Modern Horizons 2, una colección que está volviendo a promocionar otra vez Wizards bastante en el mall. Si además queréis saber qué baraja jugar, qué baraja nosotros recomendamos, pues pinchad en el link de Odisea y ahí tenéis toda la información con una baraja y un motivo para jugarla este fin de semana. Y como os he prometido, para llevaros ese sobre de daños andragos lo tenéis que hacer es adivinar a qué carta de magia corresponde el fondo que tengo tras de mí, ponerlo en un comentario en Twitter y darle a like a este vídeo. Y con eso participáis en el sorteo de un sobre de daños andragos cortesía de Itaca. Gracias a todos por verme y hasta la semana que viene.